Tenemos un nuevo vídeo de noticias del Real Madrid. ¡Vamos con él! Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, vídeo bastante ligero de noticias sobre el Real Madrid. Después, a las 8 de la tarde, se entra un vídeo con Iñaki, angulo, donde vamos a analizar, tanto en su canal como en el mío, diferentes aspectos de la actualidad del Madrid. Pero antes quería avanzaros a algunas de las noticias que están surgiendo en el día y que creo que pueden ser interesantes de comentar. La primera es sobre Benzema, ya que el diario AS habla de que lo de Benzema es una micro rotura. Hay una cierta contradicción en la noticia, porque hablan de contractura, pero también hablan de micro rotura, que en cualquier caso le permitiría jugar contra el Atleti Bilbao el jueves en Copa, pero no sin riesgo. Y aquí surge el dilema de si conviene arriesgar, tomar ese pequeño riesgo para intentar pasar a las semifinales de Copa del Rey con Benzema, teniendo en cuenta cómo van a llegar los jugadores brasileños, o por contra, pues lo que merecería la pena es reservarle y asegurar su presencia contra el PSG. Recordad que antes del PSG también hay dos partidos de liga, contra el Granada y contra el Villarreal, y que evidentemente contra el Granada, por ejemplo, Vinicius no va a estar por estar sancionado. A ver, claro, para mí es muy importante determinar cuál es el valor de ese riesgo. Si es un riesgo pequeño y asumible o es un riesgo medianamente grande. Evidentemente nunca seré favorable de alinear a Benzema cuando el riesgo es grande y no estamos hablando de una final, y es más, de una final de Champions o de un partido absolutamente decisivo en Liga, o una final de Copa del Rey. Estamos hablando todavía de unos cortos de final. Por tanto, si realmente hubiese riesgo, en ningún caso le pondría de titular. Seguramente le pondría de suplente. Y en función de cómo vaya el partido, de si el Madrid lo puede encarar bien o no, pues podría salir en la segunda parte. Pero evidentemente sin asumir ningún tipo de riesgo, ¿no? Porque estamos en un tramo muy importante en la temporada y Benzema es un jugador fundamental, absolutamente fundamental. Y es que además, si no va a estar en perfectas condiciones, si no va a estar al 100%, pues ¿de qué nos sirve que juegue Benzema? Es posible que no pueda aportar todo su nivel. Así que es importante ver cuál es ese riesgo, cuál es su recuperación y no precipitarse. Y estoy seguro que el Real Madrid así lo va a hacer. De hecho, para ese partido ya sí que va a contar seguro con un jugador que es Militao, ya que como recibió una tarjeta amarilla en el partido con Brasil, Brasil le ha liberado al estar sancionado por el segundo partido. Así que Militao va a estar junto a Alaba en esa defensa y son buenas noticias, ¿no? Porque es un partido importante del Madrid y donde Militao yo creo que va a tener una participación también bastante relevante. Después tenemos la información de Mario Cortegana en marca diciendo que el Palmeiras le ha dado la luz verde ya a Hendrik para poder negociar su futuro con otros clubes europeos. Este permiso es importante, lógicamente, porque se trata de un jugador con contrato que además no puede firmar un contrato profesional hasta los 16 años y no es, quiero decir, no es absurdo, ¿no? Evidentemente que el Palmeiras vaya a poner de su parte para que Hendrik pueda entablar esas conversaciones. Ya sabéis que están, pues, muchos de los grandes equipos de Europa, Real Madrid y Barça entre ellos, y que el Real Madrid de momento tiene la delantera, ¿no? Tiene una posición bastante buena de cara a poder conseguir ese fichaje y evidentemente, pues, esto es positivo, esto es relevante y, bueno, veremos si se concreta, ¿no? Se habla de que hay una cláusula a nivel interno de 17 millones de euros y que el precio para afuera no está fijado todavía y, bueno, pues ahí se empezaron a discutir las cantidades, pero evidentemente hablamos de un traspaso que como mínimo parece que se va a ir a los 25 o 30 millones de euros por lo que apunta, ¿no? Todas las opciones que están saliendo. También hay información sobre Haaland. Parece que viajó a Mónaco para reunirse con Rayola, donde, al parecer, Rayola vive y que, bueno, pues que se marchó el jugador noruego, en este caso, para tener esa reunión con Rayola. Un jugador, por cierto, que ha comentado cuáles son sus tres favoritos para ganar la Champions, que son Real Madrid, Manchester City y Paris Saint-Germain. Así que vemos que tiene al Real Madrid, en cuanto a expectativas, muy alto, muy alto, porque, bueno, ha nombrado a equipos como el Chelsea, por ejemplo, o el Liverpool, que son... O el Bayern, o incluso el Bayern, efectivamente, que son equipos que, evidentemente, para mí también son candidatos, ¿no? A ganar la Champions. Así que, bueno, pues parece una buena señal que Haaland tenga al Real Madrid tan alto, ¿no? En cuanto a su apreciación, en cuanto a su consideración como equipo y está bien saberlo. Se está informando en las últimas horas que en la operación Haaland hay un parón, ¿no? Creo que lo ha sacado también hoy día Yoas, y que tiene que ver ese parón con el estado de salud de Rayola. Yo no voy a especular sobre el estado de salud de Rayola, porque al ser un tema tan privado, tan íntimo, y donde está habiendo tanta apaticidad por parte de Rayola, desde luego, desde luego, no seré yo el que especule, ¿no? Parece ser que ingresó en el hospital para una operación que estaba ya programada y que después ha podido haber, bueno, pues algún tipo de complicación o de recuperación algo más lenta de lo normal. En cualquiera de los casos, es verdad, parece razonable pensar que mientras Rayola no esté en condiciones, a lo mejor, de llevar una vida normal, que desconozco si está o no está en esas condiciones, pues se pudiese parar algo la operación Haaland, ¿no? En cualquier caso, el Borussia Dortmund está muy interesado, lógicamente, en conocer el futuro del noruego lo antes posible, pues por lo que hemos comentado muchas veces, porque aparte de la expectativa que pueda tener de ingresar un buen precio de traspaso, pues está su planificación para la próxima temporada, y ésta, evidentemente, depende en gran medida de lo que decía Haaland. No es lo mismo el equipo que montará el Borussia Dortmund con Haaland que sin Haaland, ¿no? Así que parece lógico, ya hubo, al parecer, un viaje a Salzburgo con el objetivo de negociar por el tema de Jemi, y, bueno, eso parece una señal de que el Borussia Dortmund es el primero en sospechar que Haaland podría salir del equipo. Pero, insisto, ¿no? Se habla de un parón en esa operación Haaland, yo desconozco si está produciendo o no se está produciendo ese parón, pero sí que parece que las cosas siguen su curso y que no será un fichaje, desde luego, que conozcamos el 39 de agosto, ¿no? Por parte del equipo que lo fiche, ¿no? Parece que vaya a ser así, la verdad. Y después hay una última noticia sobre Careth Bale, la de José Félix Díaz en marca, y se comenta, ¿no? Comenta que tanto los familiares, amigos, el propio Encelotti le han transmitido a Bale su ánimo para que tenga, digamos, que unos últimos cinco meses en el Real Madrid a la altura de lo que ha sido su trayectoria en el equipo, ¿no? Su contribución a los títulos, sobre todo en los primeros años de contrato. Hemos visto imágenes de Bale entrenando, aparentemente más delgado, ¿no? Con menos musculatura. También se ha filtrado que en las pruebas físicas que ha preparado el cuerpo técnico ha salido muy destacado, muy destacado como el jugador, digamos, con mejor capacidad atlética. Y, bueno, son noticias que se van concatenando de alguna manera, ¿no? Es decir, primero se filtran los buenos resultados físicos, después que familiares, amigos, entorno, incluso Encelotti le piden, bueno, pues que intente irse a la altura de lo que ha sido su figura en el Real Madrid y todo esto se junta, evidentemente, pues con un Real Madrid que no tiene en el puesto de extremo derecho a ningún jugador absolutamente consolidado, ¿no? Asensio y Rodrigo se disputan el puesto y que además tiene bajas, ¿no? En estos momentos, pues Rodrigo y Vinicius están con Brasil, Hazard está que no está, Asensio está lesionado, así que, bueno, todo parece confluir en que Bale a lo mejor tiene algún tipo de participación. Yo tengo muchas dudas que vaya a tener incluso participación, no digamos ya que vaya a ser relevante o que vaya a volver a hacer algo propio de Gareth Bale. Me encantaría, me encantaría equivocarme, me encantaría llevarme la sorpresa, ¿no? Creo que sería un gran final, ¿no? Dentro de todo lo malo que le ha pasado a Bale en los últimos años sería un gran final dadas las circunstancias que Bale termina ese contrato habiendo marcado algún gol realmente importante en la temporada de Madrid. Ojalá, ojalá que sea así. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo lo veo ahora mismo bastante complicado y prefiero no hacerme demasiadas ilusiones. Así que, sin más, os dejo. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, compartirlo y suscribiros al canal en los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.